Tras la jubilación de gran cantidad de funcionarios del Ministerio de Agricultura y Ganaria en la zona sur durante el año 2023, ya se empieza a normalizar el trabajo en sus oficinas cantonales con las nuevas contrataciones. Así lo detalló el director regional Roger Montero, quien indicó que tuvieron algunas situaciones y hasta cierres en horario oficina debido a la falta de personal. De acuerdo con el funcionario, la contratación de nuevos profesionales no fue sencillo, sobre todo por la gran cantidad de plazas que se tenían que llenar. A nivel de la dirección regional Brunca, hubo un ingreso de personal en cierta época que hizo que durante más o menos 30 años o algo más, se mantuvo un solo equipo y todo ese grupo, que más o menos era de una edad parecida, del año pasado a este, en un lapso de dos años, se me dio a tres años, le llegó la edad de retiro, la gran mayoría, a más del 80% del personal le llegó prácticamente su momento de jubilación. Entonces, hemos estado en ese proceso, que como lo indicaba ahí en la reunión, que ha sido un proceso que a nivel, digamos, de trámites administrativos es muy desgastante, porque nos regimos por el régimen del servicio civil, por lo tanto, es toda la tramitología que esto implica, de que las personas, los profesionales que aspiran a un puesto deben primeramente estar como oferentes en el servicio civil y luego someterse a todo el proceso que esto implica, y nosotros por supuesto darle el seguimiento a toda la tramitología para ir llenando una por una todas las plazas. Anteriormente se tenían unas 60 plazas para toda la región brunca, pero se espera que al final de este 2024 se completen y hasta se esperaría que la planilla llegue a unas 70. Hemos tenido un resultado, yo digo, muy exitoso, en este momento estamos logrando mantener y más bien aumentar un poquito el número de personas funcionarias en la región brunca, espero que al final de este año ya estemos prácticamente casi que completos con todas las plazas de nuevo llenas, y por supuesto que como es gente joven la que se está contratando, gente de 40 años para abajo, digamos, estamos hablando de que las próximas dos o tres décadas de nuevo habrá estabilidad de un personal técnico que se va a consolidar de nuevo acá en el marco. Con la incorporación de las diferentes plazas se espera que todas las agencias en la zona sur brinden la atención como corresponde en los diferentes horarios. Normalmente hemos mantenido un número de más o menos 60 plazas a nivel de toda la región, ahorita creo que vamos a quedar con un número un poquito más alto, de entre 65 y 70 plazas quizás vamos a quedar ya una vez que terminemos todo este proceso de renovación. Desea usted que un tema que ha sido muy preocupante es que a raíz de esas jubilaciones también es el tema de cierres de oficina, a veces por falta de nombramientos y por eso. Sí, en realidad cuando yo digo una transición, para muchas oficinas ha sido una situación crítica, crítica en el sentido de que sí, hemos tenido funcionarios, por ejemplo, una oficina abierta con un solo funcionario durante meses y eso no porque no se esté haciendo los trámites, es que los trámites hoy día para utilizar una plaza implican una serie de tareas, de etapas, cada plaza debe ser justificada ante la autoridad presupuestaria, cada plaza es vista en la autoridad presupuestaria en una sesión en la cual se analiza y se aprueba o no se aprueba, etc. Nosotros como región y justamente por la vocación de esta región, pues hemos sentido que siempre ha tenido prioridad y en realidad todas las plazas que hemos justificado nos las han aprobado, pero luego viene todo el trámite. A veces a uno le parece que para nombrar un puesto, por ejemplo, de secretaria en una comunidad, debería haber muchísima gente dispuesta y a veces no nos encontramos con oferentes en el servicio civil y eso nos retrasa. Entonces hay que hacer toda una campaña de que en tal comunidad hay un puesto de secretaria, por ejemplo, para el MAC, para que muchas personas que están ahí y que tienen los requisitos, hagan lo correspondiente para que puedan aparecer una nómina en el servicio civil y todo eso es tiempo. Entonces, en ese proceso hemos estado, pero ya hemos pasado el momento más crítico, digo yo, ya tenemos todas las agencias con de dos a tres funcionarios en adelante y en los próximos días tendremos todas las agencias de extensión con una persona en la secretaría, eso nos va a permitir permanecer con la oficina abierta todos los días. Por lo que se espera que antes de que culmine este 2024 se normalice la atención.